¿Cómo estás viendo las cosas y dónde estamos en este momento? En este momento ubicado. Buenas noches y adelante. Muy grande a partir del surgimiento de nuestro presidente Bueno. Esa ventana tenemos que cuidarla mucho y no correr el riesgo de que se nos vaya cerrando porque cerrar la ventana de oportunidades en el mundo achicaría nuestra propia ventana nacional. No sé si te lo estoy diciendo claramente porque no quiero evadir, respondértelo, pero comienzo así, Leopoldo, porque esa ventana pareciera que no está tan grande como lo era, ni tan abierta como lo era hace un mes seguramente. Y no es que no se pueda reabrir, pero yo creo que esto implica un ejercicio de que la gente advierta. Cuando me refiero a la gente, me refiero a la dirigencia mundial advierta que hay una estrategia que nos va a llevar a cumplir esas fases que el presidente Bueno menciona, que en el fondo son tres. En el fin de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, que en el fondo comenzaría por el gobierno de transición, que yo creo que es lo que me daría para mí, afincaría un poco más lo que es la estrategia que no la conozco porque no tengo acceso a lo que la están haciendo. Por tu experiencia, por tu conocimiento, ¿cómo se sale de este gobierno o cómo crees tú, Diego, que deben salirse de este gobierno? El otro día le acuerdo a una pregunta parecida. Yo dije que si yo estuviera en Venezuela, daría una respuesta mucho más precisa que la que te voy a dar a ti. Porque hay cosas que uno no puede proponer cuando uno no está en el sitio porque le dicen no, usted está en Nueva York o está en tal lugar del mundo. Y eso, por supuesto, me limita. Sin embargo, yo creo que hay claramente dos. Una sería un levantamiento popular realmente masivo en todo el país de civiles que simplemente protestan en las calles o que se presentan en Miraflores, etc. Pero yo creo que la que está más cercana, que es acompañada, o la que debería estar, la que deberíamos estar trabajando más, es la de la cooperación internacional. Es un eufemismo lo de la cooperación internacional. Yo creo que es más el esfuerzo para colectivamente rescatar a nuestro país. Y eso uno puede utilizar al eufemismo de que es una intervención humanitaria. Claro, porque no hay nada más humanitario que rescatar la libertad. Y para mí solamente será posible con instrumentos de fuerza. Yo creo, como decía Klaus Witz, que cuando la diplomacia colapsa, los diplomáticos deben dejar el camino abierto a los militares. Y yo creo que esa es la puerta donde estamos ahora. Bueno, no es a los militares, sino a la estrategia y la aplicación militar. Embajador, precisamente sobre ese punto le consulto. Todas las acciones o tareas, gestiones que se puedan hacer a partir de hoy en el plano internacional y desde el punto de vista de la diplomacia no servirían de nada. Por ejemplo, la Unión Europea ha dicho que enviará una misión política a Caracas. ¿Tampoco tendría sentido, según su opinión? Bueno, no quiero llevar a ese tema, pero lo que te digo es que estamos en un punto donde está claramente demostrado que las gestiones diplomáticas no han funcionado. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento la diplomacia, según la política, toma otra presión, que es más la de la fuerza. Yo tengo la intuición de que se están armando otras opciones fuera del país, creo, que podrían llevarnos a un proceso parecido al de Haití u otras negociaciones. Veo a los europeos muy metidos en eso. Me llamó la atención lo que dijo el presidente Guaidó, que había recibido con alegría una noticia de China. Realmente no sé a qué se refería. Él decía que había buenas noticias. O sea, hay muchas cosas dando vueltas, como nos hemos enterado también que había muchas cosas dando vueltas que no eran de fuerza, como fue el previo al 30 de abril, donde estaba involucrado el ministro de la Defensa, el presidente del Tribunal Supremo y Legítimo, y el jefe de la Casa Militar. O sea, eso no era uso de la fuerza. Eso era realmente una diplomacia fuerte para ponerle otro calificativo. Lo que pasa es que hay muchas zonas oscuras o zonas grises que uno no sabe dónde está la verdad o qué terreno está pisando, porque la información no fluye limpiamente, sino que tiene mucho ruido en el camino. Y entonces formarse un concepto es mucho más complejo, ¿no? Fíjate, Leopoldo, hoy tenía yo que haber ido a las Naciones Unidas y no fui, porque me resulta complicado últimamente, porque esa es la pregunta que te hacen todos en favor de distintos países que no conocen el área, por ejemplo, de Asia o de África. Y no acabo de encontrar una respuesta que defina dónde estamos y sobre todo cuando te preguntan ¿y cuáles son los próximos pasos? Yo digo, mire, yo la verdad es que no sé, porque ni formo parte del gobierno, ni tengo acceso a los que manejan el gobierno por el lado del presidente Guaidó. No, pero esa respuesta, Leopoldo, en la medida en que no somos capaces de darla y que personas que suponen que, como yo, estén más o menos informados y no las puedan dar con cierta precisión, eso infunde más preocupación a los que nos miran de afuera, porque dicen, bueno, si este no sabe y el otro tampoco, es que acaso no hay una estrategia. Por ejemplo, yo he llegado a pensar que, en el fondo, voy a ir al lado externo, que el presidente Trump no tenía una estrategia sobre Venezuela cuando dijo, todas las opciones están sobre la mesa, incluyendo la militar. Y eso generó tantas esperanzas que comenzaron a mover incluso a la administración norteamericana, de repente, caramba, estamos frente a una formación de opinión pública, algo tenemos que hacer. Y en el proceso, cuando se han venido, yo creo, cuadrando ciertas estrategias. Tú las definís muy bien. No creo que son, no son, son grises oscuras, porque la falta de transparencia, yo entiendo, estamos viviendo circunstancias como nunca la hemos vivido. Pero yo creo, Leopoldo, que en la medida en que no haya una interacción con el país, yo creo que hay que establecer una comunicación, una interacción con el país, más allá de ciertas frases, que preserven el entusiasmo, la animación, la confianza, y no a base a tres o cuatro frases, sino a base, aquí estamos, en lo que se pueda contar, allá vamos a llegar, o aspiramos a determinados objetivos. Me quedé muy preocupado con tu pregunta, de no poderla contestar, con la precisión que me hubiera gustado. Embajador, ya para finalizar, ¿cree usted que todas las acciones que se están llevando por parte del Comando Sur y este acercamiento que se está dando con Juan Guaidó y con miembros de su gabinete en el ámbito internacional, son acciones que están pensadas, que tienen un objetivo, que están dentro de una estrategia, o hay algo de improvisación y están viendo cómo ocurre? ¿Cómo se desarrolla todo? Sheila, para mí, tiene tantas dudas esa pregunta, para darte la respuesta, porque no conozco. Veo, simplemente, por ejemplo, que envían al embajador Guaidó, al embajador Beckio, que vaya a Miami. Y yo dije, caramba, debería nombrar un ministro de la Defensa, o un grupo, un consejo militar. El Comando Sur no es una cancillería, el Comando Sur es un instrumento militar que tienen los Estados Unidos para las Américas. Y yo creo que esto requiere y demanda que haya una organización militar, incluso para incorporar a tantos oficiales valiosos que nosotros tenemos en el exterior. No sé por qué no se amplía esa base de participación. Tampoco lo hicieron en Cúcuta. En Cúcuta no había, curiosamente, oficiales de los que a mí me hubiera gustado ver. Estaba, sin embargo, Clíbera y Calacordoni, por ejemplo, que eso le genera una reacción terrible a todos los oficiales que, de una u otra manera, han sido atropellados por el régimen. En términos mecánicos de carro, ¿estamos en neutro? ¿Metimos la primera o vamos en retroceso? Yo te diría que estamos en primera siendo bondadosos, porque hemos avanzado, pero yo creo montado sobre algo que es fuerte, pero al mismo tiempo es frágil. ¿Qué es lo fuerte? La esperanza que encarna un hombre joven como el presidente Guaidó, que ha encendido, que es para mí lo que pega en la unificación nacional. Por eso que es fuerte, también es frágil. Es frágil en la medida en que no comiencen a cuajar ciertas iniciativas, porque la impaciencia de la gente conspira justamente contra eso. Y no es que no pueda dar o que el proyecto no vaya bien, sino que la impaciencia en un país como el nuestro es terrible y es creciente. Muchísimas gracias, Diego Arria, embajador y amigo. Un abrazo a ustedes dos. Gracias, muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes dos. Hacemos una breve pausa y seguimos con ustedes. Gracias. Gracias.